Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues bueno, el día de hoy el video va a ser más que nada para presentarles a uno de los amigos que conozco, que tengo y que he conseguido gracias a este canal de YouTube, que él es para Media Superior. La mayoría me pregunta si tengo material para Educación Media Superior. Híjoles, ustedes no comparten tanto material, no son tan amigables como los de Educación Básica. Pero si quieren hacerlo, bueno, al final del video están tanto en mis redes sociales, pues si quieren algún día compartirme algún material para compartirlo con los demás compañeros. Sin embargo, este compañero ya les había hablado de él en otro video y les va a explicar de qué manera él pudo detener poquitas horas, llegar a ser director y pelear. Gracias, voy a llamarle gracias a cada uno de los exámenes que él aplicó y a su esfuerzo. Me cedió el video, se los voy a compartir. Él tiene un canal de YouTube, pero creo que sube como otras cosas. Y tiene una página de Facebook donde yo lo veo más activo en las redes sociales. Entonces aquí abajo o al final, en la descripción del video voy a dejar su link en Facebook para que ustedes vayan. Si son de Media Superior y quieren hacerle una pregunta o tienen alguna duda o algún comentario, creo que él se las podría resolver. Él en el video va a demostrar por medio de sus talones de pago cómo realmente fue incrementando su sueldo y cómo de pasar de pocas horas terminó toda su travesía en esta parte de la reforma y de los cambios que han existido. Él también está peleado con esta parte de la reforma, aunque somos hijos de la reforma, tanto él como yo, porque, por ejemplo, yo soy ATP y él ya es director. Estamos de acuerdo de que existen muchos problemas y hay muchas fallas en el sistema que se pueden ir arreglando, pero a lo mejor podemos aprovechar lo bueno que tiene. Les dejo el video, compártanlo, suscríbanse en el canal, denle like. Les agradezco mucho, pero en verdad necesitamos que seguirlo compartiendo para que muchos compañeros se sigan uniendo a este proyecto de Soy Docente. Cuídense mucho, en la descripción les dejo el canal, perdón, su dirección y su canal de YouTube. ¿Sale? Nos vemos en la próxima y si nos va a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye. Hola, buenas noches. Hago este video para el canal de YouTube Soy Docente. del amigo Jaime Uchía. Quiero exponerles mi caso con servicio profesional docente. Yo ingreso a la educación en 2009, en enero. Les muestro mi primer recibo de pago. Ingreso con 19 horas. Este es mi primer recibo de pago. En el primero de enero, una plaza E4017, de 19 horas. Es mi primer pago, ¿verdad? Yo, pues, en cuatro o cinco años, o sea, hasta el 2014, no logré incremento de horas. Me quedé con mis 19, nada más tuve un pequeño cambio de categoría. Ahorita se los muestro. Este es mi último pago en octubre del 2014, con una plaza E4023, que también son de 19 horas. La primera era E4017. 4017, pero aquí, estas son las horas. 19, y acá también 19. Bueno, yo realizo examen de nuevo ingreso, examen de oposición en el concurso, y obtengo este resultado. Lista de aplicación 1, aguas calientes, concurso para el ingreso en el 2014-2015, ¿sí? ¿Por qué hice examen a pesar de que yo ya tenía plaza? Bueno, porque hay un inciso en el numeral 3 de las convocatorias, en todas ha salido, que dice que los docentes con nombramiento definitivo o temporal, con horas, pueden hacer examen también, y que si les otorgan plazas disponibles o de nueva creación, pues, tendrán que dejar las plazas que tienen anteriores para ocupar las nuevas, ¿sí? En un proceso administrativo donde cambias de plaza por una plaza de menos horas hacia una plaza de más horas, ¿sí? Implica, probablemente, sí, una renuncia administrativa de tu plaza por pasar a una mejor plaza. Pero esta renuncia se tiene que hacer hasta que te otorguen esa plaza que a ti te convenga, no antes. En algunos subsistemas te amenazan o en algunos estados que primero tienes que renunciar y luego concursar, cosa que no es cierto, ¿sí? Mi plaza de 19 horas, esta plaza, esta plaza de 19 horas, yo la puse en permiso sin goce de sueldo seis meses, ¿sí? Porque es un derecho que tenemos, ¿sí? Que tu plaza pueda pedir permiso sin goce de sueldo seis meses. Al mismo tiempo, yo en octubre, cambio de plantel y obtengo una nueva plaza de una E4325. Este 00 quiere decir que es tiempo completo, por eso lo marcan así. Y bueno, en octubre del 2014 logro que me ofrezcan una plaza de tiempo completo en otro plantel de 40 horas. Y obviamente, pues, la anterior se puso en permiso sin goce de sueldo, ¿sí? Este permiso sin goce de sueldo, pues, hizo que yo tuviera esos seis meses. De hecho, creo que se puede alargar hasta un año. Ya no lo quise hacer porque, bueno, ya nos pedían cambiarla por la nueva porque iba a pasar del código 20, que es nuevo ingreso al código 95, que ya es la antesala de la definitividad, ¿verdad? De que sea definitivo. Quiero comentarles que después pasó a ser ya definitiva y ahorita se los voy a demostrar por qué pasó a ser ya definitiva o cómo lo sé. Bueno, este es mi primer pago de 40 horas. Quiero mostrarles aquí una particularidad para que no crean que estoy aquí falseando alguna cosa, ¿no? Esto es lo que me pasó a mí. Esta, si se fijan, tiene prima de antigüedad, ¿sí? En cambio, este, mi primer pago ya no lo tenía. Yo lo detecté y lo empecé a reclamar desde que lo detecté y lo veía con más fuerza a los seis meses un día porque, bueno, me esperé un ratito para hacer el reclamo, pero yo sabía que algo había aquí mal, ¿verdad? Yo me tardó un año, ocho meses, en lograr recuperar esto en base a reclamos, a consultas, porque había quien decía que yo había perdido mi antigüedad de forma definitiva, que ya no existía, cuando, bueno, yo nunca dejé de cotizar a Teliste, no sabía por qué se había perdido esto, ¿verdad? Les muestro el talón de cheques. Fíjense aquí, me empezaron a pagar en octubre del 2014 y este talón del día 16, bueno, del periodo de la segunda quincena de junio del 2016, aquí aparece ya otra vez mi quinquenio recuperado como QC, ¿sí? Estos avanzan con nosotros cada año, QA, QB, QC, al año ocho meses yo lo recupero, ¿sí? Aquí está, y bueno, ya ahorita sigue apareciendo. Quiero decirles que también participé para ser director, ¿sí? Trato de participar en mayo, donde me rechazan, porque decían que mi plaza no era definitiva y que no podía demostrar la antigüedad de dos años como docente, cosa que era difícil porque yo había trabajado desde el 2009 y dicen aquí que no puedo presentar para demostrar dos años de experiencia laboral como docente y que no cuento con nombramiento definitivo. Bueno, esto es parte de lo que se rumora, ¿verdad? Que pierdes ese nombramiento definitivo. Pero quiero decirles que yo en 2015, en una convocatoria extraordinaria, después de que me rechazan en este, que era, este fue un rechazo, déjenme ver si aquí dicen para qué concurso es. Sí, aquí está, miren, se los muestro. Aquí dice para qué concurso me rechazaron. Aquí está. Aquí está, miren. Concurso de oposición para la promoción a cargos con funciones de dirección en la educación media superior del ciclo 2015-2016. Me rechazan. Yo quería participar porque yo sabía que si me dejaban participar, yo demostraba que era personal con nombramiento definitivo. Y bueno, aunque me rechazan, yo vuelvo a intentar. Aquí está mi resultado de idóneo para la dirección. En la convocatoria extraordinaria siguiente, que fue por ahí de diciembre, aquí está, concurso de oposición diagonal 2. Esto quiere decir que es extraordinario. En el mismo ciclo, miren. Y bueno, déjenme les muestro el resultado que tuve. Este es el resultado. A ver si se cansa. Aquí está. Resultado de director, sí. Número 1. Entonces, si a mí me dejaron concursar en este, fíjense para qué ciclo es. Yo entré en 2014 con el nuevo ingreso. Fue antes de los dos años cuando yo concursé. Eso demostró que yo era ya docente con definitivo. Y aparte pedían dos años de antigüedad, me parece. Entonces, yo lo logré, logré participar. Entonces, con eso estaban reconociendo ya mi antigüedad. Sí. Quiero comentarles que no deben de asustarse porque les mencioné la palabra renuncia. En algunos, administrativamente así lo tienen que hacer para cambiar de una plaza a otra. Pero su antigüedad no se pierde. Ustedes pueden firmar cualquier documento con la anotación que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, aquí está yo donde firmé mi rechazo de la participación. Hice una anotación. Y aquí le puse aspirante y le puse no conforme. Yo no estaba conforme con eso. Ustedes, si les piden una renuncia, ustedes la pueden redactar en los términos que a ustedes les convengan. Sí. Por ejemplo, la redacción puede ser en este tenor. Bueno, renuncio a mi plaza siempre y cuando me sea otorgada una plaza que así convenga a mis intereses. Les voy a mostrar también algunos resultados que he tenido. Ah, bueno, porque no les he contado. Soy evaluadora del desempeño docente. En 2014, cuando empieza la convocatoria a evaluadores del INE, yo cumplía todos los requisitos. Te pedían tener nombramiento definitivo. Como yo ya se los mostré, tenía nombramiento definitivo en la plaza de 19 horas y todos los demás requisitos. Entonces, yo logro convertirme en evaluador al desempeño docente. Mi caso es por eso muy especial, porque tengo varios reconocimientos. Uno es evaluador al desempeño docente. Otro es, este, soy director idóneo. ¿Sí? Soy personal también que tuve nuevo ingreso. Al año me evaluaron como diagnóstico. Esta es la evaluación al diagnóstico. ¿Sí? Es adecuada. Este es la evaluación al desempeño docente. Cuando yo terminé los dos años, me evalúan al desempeño docente. Aquí dice evaluación del desempeño docente de la educación media 2014-2015. Y, bueno, el resultado es este. Se llama, dice, cumple con la evaluación al desempeño. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Vale? Esta es la evaluación de, déjenme les digo. Evaluación. Ah, bueno, esta ya se las había mostrado. Ah, bueno. Esta otra evaluación la realicé porque soy evaluador. ¿Sí? No les he mostrado. Déjenme ver si tengo aquí a la mano. El resultado. El evaluador certificado. Creo que no lo había cargado. Déjenme lo cargo. ¿Sí? ¿Sí? Y, bueno, aquí está. Aquí estamos como evaluadores certificados. Deline. Está, de hecho, la firma Silvia. Silvia Snersker. Aquí está. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que ya casi se acabó el tiempo de grabación. Nos quedan unos minutos. ¿Por qué se dio este caso? Bueno, este caso se dio en una porque mi subsistema sigue ofertando 40 horas de nuevo ingreso. Si solamente se ofertaran 20, nunca hubiera cambiado de plaza, ¿verdad? De 19 a 20 no me hubiera animado a hacer todo este proceso administrativo que tuve que hacer. Yo creo que todos los demás subsistemas deberían de ofrecer también tiempos completos. Porque si los maestros que se jubilan son de tiempo completo, si no en la misma categoría, porque obviamente no, a lo mejor no alcanzaríamos las plazas, piden doctorado en las más altas, pero sí en tiempos completos. O sea, nada más disminuir las plazas en categoría para que los docentes de nuevo ingreso podamos concursar. Entonces, no sé dónde quedan estas plazas de tiempo completo que otros subsistemas jubilan. Dejeta las ofertas en los concursos de nuevo ingreso. Pero, por ejemplo, subsistemas como DGB o DGETI, que son parecidos a los de nosotros, no ofertan plazas de tiempo completo. ¿Sí? Quiero comentarles que el resultado de la unidad que obtuve en 2014 duró hasta mayo del siguiente año, como lo marca en la convocatoria, si la leen completa, ahí lo van a observar. Cuando yo concursé no había plaza de informática en el estado que me ofrecieran. Hasta octubre aparecen estas plazas y, bueno, me la ofertan, ¿verdad? Y la acepto y inicio todo este proceso en servicio profesional docente. Donde, pues, he participado en varias evaluaciones. Me tocó ya ir una vez al World Trade Center, la Ciudad de México, hacer el proceso de evaluación del primer grupo de docentes evaluados. Y, pues, no me resta más que agradecer a Soy Docente, el canal de YouTube, a mi amigo Jaime Uchiha, que también ayuda mucho a los docentes de educación básica, sobre todo en secundaria. Y, pues, estoy a sus órdenes. Y, pues, déjenme ver si les puedo dejar por aquí mi correo electrónico o... Ay, bueno, no tengo que anotar, déjenme buscar un blog de notas. Blog de notas. Aquí, para dejarles algunos datos míos. Y, si gustan contactarme, pues, aquí se los doy. Es jphdz.com. Ese es mi correo. Mi Facebook, me encuentran como Juan... 12. No, perdón. Es como... Juanparachetz. ¿Sí? De hecho, si me buscan con mi correo, creo que sale. Ok. Y, bueno, me despido. Muchas gracias. Y hasta otro video. Espero hacer otro. Gracias.